Bueno, como sabéis la temática principal y voy a compartir la pantalla que vamos a desarrollar en la sesión de hoy es sobre psicomotricidad y contenidos de entrenamiento. En este caso mi idea fue centrarme en el contenido del bote y dentro del contenido del bote con un objetivo muy claro dentro de los objetivos cuando votamos en baloncesto, que es o progresamos o avanzamos principalmente. Pues bueno, la idea inicial era poder construir a partir del bote en progresión. Entonces bueno, es una formación que ya os digo que parte de aspectos de conocimientos que debemos tener de la psicomotricidad que rodean nuestro deporte para poder progresar y poder plantear o hacer un planteamiento de tareas que nos permita trabajar el objetivo del contenido y no trabajar el bote porque sí. Porque hay muchas veces que llegamos a o caemos en la situación de voy a trabajar el bote y venga, pues todo el mundo votando sin ningún objetivo. No, no. Debemos tener un objetivo en relación al contenido táctico-técnico y además tenemos que tener la capacidad de analizar desde un punto de vista, desde el punto de vista de la psicomotricidad, es decir, del propio movimiento que está relacionado con ese tipo de contenido y concretamente de objetivo. Entonces esto es la idea un poco a desarrollar. Por tanto, los objetivos principales que podemos ver, pues por un lado es hablar sobre contenidos de psicomotricidad y luego contenidos táctico-técnico y cómo se relacionan entre ellos en relación al contenido del bote y concretamente al bote de progresión. Muy bien, pues estos son principalmente, vamos a ver por un lado una definición de ese concepto de bote. Vamos a ver algún vídeo también y sobre esto, pues vamos a analizar y vamos a definir diferentes reflexiones y aplicaciones que puede tener esta forma de construir el conocimiento y construir el entrenamiento a partir de la psicomotricidad. No solo a partir del propio contenido, sino también a partir del propio movimiento que genera ese contenido. La idea principal es que partamos desde un concepto. Entonces vamos a partir de, vamos a simular que tenemos a un jugador, concretamente pues tenemos a un hombre, es un jugador, su nombre es Lucas, tiene 10 años, tiene aproximadamente unos dos años de experiencia y tiene una alta motivación. Además, a nivel de habilidades motrices básicas y específicas, pues tiene algunas dificultades con el equilibrio, con la lateralidad, a nivel más específico, pues no tiene capacidad para bajar el centro de gravedad, su contexto familiar es positivo, tiene algunas dificultades a nivel de coordinación, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Con esto sí que me gustaría que pensaseis cada uno en vuestro concepto de, bueno, más que en vuestro concepto, en vuestros jugadores o jugadoras y en cuáles son sus características principales. Es decir, si analizamos a nivel psicomotriz y a nivel de habilidades específicas y de contenidos que saben asimilar, ¿qué tipos de contenidos y qué tipos de habilidades? Todo este proceso no es, o sea, cuando hablamos de psicomotricidad no hablamos únicamente de la parte motriz, sino también hablamos de la parte psico, ¿vale? De la parte psico. Cuando hablamos de psico y motriz intentamos combinar diferentes escenarios. Algunos autores, ¿vale? Cuando hablamos del concepto de qué es psicomotricidad, en qué se basa, cuáles son sus estructuras principales, áreas, edades, etcétera, ¿no? Si la edad tiene una influencia o no dentro del concepto de psicomotricidad, vemos que diferentes autores, entre ellos, pues los podéis ver aquí, ¿no? Muñán en el 97 o Berruezo en el 2000, ¿vale? Pues al final todos vienen a matizar de tres grandes ideas, ¿no? Cuando hablamos de aspectos psicomotrices hablamos de aspectos cognitivos, emocionales y sociales, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellos en un contexto concreto. Aquí está la clave, ¿vale? La clave está en el contexto. Nosotros cuando entrenamos tenemos situaciones de contexto que tenemos que ser capaces de identificar para poder intentar trabajar para que esa transferencia que nosotros llegamos a la pista tenga mucha mayor utilidad. Bien, si eres un entrenador que acaba de empezar o tiene algo más de experiencia, en el momento en el que nos enfrentamos a una situación concreta de juego, es importante analizar el contexto y cuando hablamos de contexto hablamos de el resto de compañeros, hablamos de el propio individuo en sí mismo, si tiene más experiencia, menos experiencia. Entonces todo esto es básico y fundamental para poder construir contextos en tareas, ¿vale? Asociadas a un contenido. Cuando hablamos del contenido tendremos que saber qué ocurre con ese contenido, para qué se utiliza ese contenido, cómo se está utilizando ese contenido y cómo en el contexto del juego en el que tiene ese individuo o en la situación en la que creéis, en la que generéis de juego, tiene una, qué tipo de respuestas se dan para poder recrearlas a partir de aspectos psicomotrices. Si partimos primero del concepto de psicomotricidad y estos son contenidos que probablemente ya tenéis adquiridos y que vamos a ir pasando un poco rápido, nos centramos primero en el concepto de psicomotricidad. Entonces, partiendo de ese concepto de psicomotricidad tenemos que pensar por qué psicomotricidad, por qué viene aquí ahora un ponente y me habla de la importancia de la psicomotricidad en el desarrollo de un contenido, concretamente del bote. O sea, ¿qué conexión tiene? Bien, pues la conexión es fundamental, es máxima. Si no existe una buena asimilación de patrones motrices, ¿vale? Asociados a un contexto concreto de un contenido táctico-técnico concreto, es muy difícil que la transferencia al juego tenga una significación. Y al final lo que buscamos a través de nuestros entrenamientos es que exista una significación de todo ese contenido. Bien, para poder construir esa significación necesito conocer cuáles son las bases psicomotrices y necesito también saber cuáles son aquellos aspectos perceptivos motrices que me van a ayudar a relacionar esas bases psicomotrices con el propio contenido y cómo se utiliza en nuestro deporte. Si hablamos de las principales áreas de la psicomotricidad, que ya conoceréis, bueno, aquí Piaget en el 70 hace, bueno, una pequeña distribución de etapas o de edades, ¿no? Ya os digo que no creo mucho en el tema de edades y etapas como tal, ¿no? Sino que creo más en el proceso madurativo del jugador. Es decir, en un momento habrá alguien que tenga una mayor capacidad o menor de poder desarrollar un contenido u otro en función de su experiencia y de cómo está siendo su trabajo a nivel de aplicación contextualizada dentro del propio baloncesto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las primeras edades, ¿no? Podemos decir, no, bueno, es que a nosotros nos llegan ya niños de Benjamín o pre-Benjamín que ya tienen una serie de características motrices y ya han adquirido una serie de patrones, entonces es muy complejo cambiarlos. Bueno, no hablamos de cambiar, sino que hablamos de adaptar, ¿no? De crecer y de construir con nuevos patrones motrices que me permitan asociarlos al contenido que vamos a querer trabajar. Es decir, si no existe esta relación, por mucho que nos pongamos a trabajar el bote, el pase, el tiro, cualquier situación o cualquier contenido táctico-técnico que os podáis imaginar, es muy posible que estemos trabajándolo de manera descontextualizada y no estemos atendiendo a una parte fundamental de nuestro deporte, que es el componente motriz. El componente motriz va a definir y va a diferenciar el progreso de un contenido respecto a otros dentro del juego. Y esto es fundamental, ¿no? Porque hay muchas veces que pensamos, no, es que, oye, de repente, no, es que me voy a enfrentar a un equipo que bota muy bien o pasa muy bien o tira muy bien. Bueno, a lo mejor hay que analizar cuáles están siendo los contextos para que ese equipo sea bueno o sea referente en el bote, en el pase o en el tiro. Quizá los contextos que se están generando dentro de la práctica le están permitiendo adaptarse mucho mejor motrizmente al contenido que están trabajando. Adentro de las diferentes áreas que conocemos de la psicomotricidad, y ya os digo que no me voy a detener mucho en esto, bueno, os he indicado ocho de ellas, ¿no? Esquema corporal, lateralidad, equilibrio, desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, percepción del espacio y percepción del tiempo. Es importante que todas estas las tengáis muy presentes. Para hoy, para la formación va a ser muy importante, pero ya no solo para hoy, sino también para el desarrollo del día a día dentro, cuando os queráis plantear situaciones, si es que alguno o alguna se anima a plantearlo de una forma diferente, que al final, pues con que uno o dos personas de las que están asistiendo a la formación quieran investigar un poquito más y hacerlo de una forma diferente, pues habrá merecido la pena la formación. Bueno, esto os lo dejo simplemente para que lo vayáis analizando, pero voy a entrar únicamente en el contenido, no voy a entrar en cada uno de los aspectos que hemos ido viendo, para poder tener más tiempo en la otra parte que considero que es lo más innovador, lo más diferenciador de la formación. Si hablamos del esquema corporal, cuando hablamos del esquema corporal, hablamos de toda esa concienciación del propio cuerpo y cómo le permite hacer todos los gestos asociados. La morfología, la rapidez, la agilidad con la que realiza un movimiento, todo esto estaría asociado al esquema corporal. Si hablamos de lateralidad, que es muy importante diferenciar entre lateralidad y proceso de lateralización, es decir, entre lateralización y proceso de lateralización, es muy importante tener esta diferenciación porque la lateralidad es el propio dominio funcional de un lado concreto del cuerpo y el proceso de lateralización es el proceso en el cual se van adquiriendo diferentes patrones que van a permitir que ese dominio funcional, es decir, que esa lateralidad, sea cada vez más, que apremie más, que sea mucho más significativa respecto al otro lado funcional del cuerpo. Si hablamos del equilibrio, hablamos de esa base, de esa sustentación, de ese estado en el que una persona es capaz de mantener prolongado durante un tiempo X patrón motor o X acción motriz. Por ejemplo, estar a la pata coja y tocarme la nariz. A esto lo llamaríamos equilibrio, la capacidad de mantener durante un tiempo una posición o una situación motriz concreta. Si hablamos de desplazamientos, pues hablamos de cualquier desplazamiento. Ya lo sabéis, es cuando hablamos de una progresión de un punto a otro. Y bueno, pues aquí tenéis diferentes ejemplos. Dentro de los desplazamientos podríamos hablar una formación entera sobre desplazamientos y cómo se compaginan o cómo se contextualizan. Hablando de saltos y giros, pues ya lo sabéis, lo que es un salto y un giro. Es todo aquel movimiento corporal que cambia en diferentes planos en el organismo. Si hablamos de los lanzamientos y las recepciones, pues hablaríamos de situaciones en las cuales son los más propios de un contenido que se puede asociar más, que puede ser el pase o el tiro. Y bueno, pues ahí tenemos cualquier tipo de recepción del balón o recepción de impactos, etc. La percepción del espacio y la percepción del tiempo para mí son dos conceptos fundamentales dentro de nuestro deporte, porque la percepción del tiempo y la percepción del espacio nos va a permitir generar esas gráficas de volumen y de profundidad que nos van a permitir poder mejorar la toma de decisiones o identificar cuáles son las situaciones, no nosotros sino el jugador, identificar esas situaciones en las que puede decidir o continuar en ese bote de progresión o cambiarlo a un bote de conservación o incluso, pues a lo mejor realizar un pase o realizar un tiro. Estos son dos conceptos que son fundamentales y que van a tener una gran transferencia dentro de la formación en el día de hoy. Bueno, aquí os hago una pequeña tabla, no es mía, es de Gallugo, de Agustín Gallugo. Es una propuesta donde hacía una diferenciación entre el área motora, el área cognitiva y el área socioafectiva y con diferentes contenidos asociados a cada una de estas áreas dentro desde el punto de vista psicomotriz. Esto es muy importante que también, pues bueno, que lo visualicéis, que lo tengáis en cuenta y que si alguno quiere volver a visualizar la formación cuando esté disponible en el canal de YouTube de la CD, pues bueno, que podáis atenderlo, atender a esta clasificación. Bueno, esto es una clasificación sin más, pero que creo que resume muy bien los posibles focos de acción que nosotros como entrenadores y entrenadoras tenemos y podemos desarrollar con nuestros deportistas. Al final esta es la clave, saber dónde el entrenador debe atender y cómo puede atender y en qué aspectos debemos fijarnos para poder ayudar al jugador a desarrollar esos contenidos asociados a la psicomotricidad. Porque esto, y de verdad creo en ello, y bueno, si alguno se anima pues podemos profundizar muchísimo más, son aspectos claves dentro del desarrollo de cualquier formación y de cualquier aspecto como entrenador para poder diseñar tareas que se adapten a los contextos que nuestros jugadores van a necesitar en función de su experiencia o en función de sus necesidades o del contexto en el que se desarrolla la tareas. Bien, pues vamos a progresar a partir del ejemplo. Sí, hemos visto antes que teníamos a un Lucas de 10 años con dos años de experiencia en baloncesto y con algunas dificultades o con algunas no solo dificultades sino también virtudes en relación a diferentes contenidos psicomotrices. Bien, pues lo que he hecho ha sido darme un ejemplo para que veáis todo ese proceso necesario que nosotros como entrenadores deberíamos hacer de cada uno de nuestros jugadores y jugadoras. Es decir, imaginaos de repente que yo tengo a Lucas, a Juan, a Pedro y a María. O sea, necesito saber cómo es Juan, cómo es Lucas, cómo es María. Necesito saber cómo es cada uno a nivel psicomotriz. Entonces, necesito analizar a cada uno. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo de un análisis muy básico, muy sencillo. En este caso seguimos con Lucas y vemos que Lucas, a nivel de esquema corporal, pues es capaz de conocer cuáles son los límites del campo. Además, es un tío que es ágil, que controla su propio cuerpo. Que a nivel de lateralidad es diestro, sus patrones motores hacia la derecha pues están mucho más consolidados. A nivel de equilibrio, tiene capacidad de bajar el centro de gravedad y además es equilibrado. También la altura no es muy alto, entonces pues también le permite que ese centro de gravedad esté más bajo y por tanto una mejor base de sustentación y por tanto, pues bueno, pues que a lo mejor sea más hábil o que tenga algunas capacidades para poder desarrollar o unificar contextos. A nivel de desplazamientos, pues es capaz de desplazarse con balón sin infringir las normas del deporte. A nivel de saltos y giros, tiene capacidad para poder girar sobre sí mismo y cambiar en diferentes ejes, lo cual es muy importante. A nivel de lanzamientos y recepciones, no lo hemos evaluado porque hemos considerado que ahora justo en este punto pues no había que evaluar nada relacionado con los lanzamientos y las recepciones porque estábamos trabajando el bote. Y a nivel de percepción del espacio y del tiempo, pues es capaz de identificar espacios libres, ocuparlos y además ya no solo de ocuparlos, sino además de identificarlos en situaciones de juego colectivas. Y ahora vamos a la parte del bote, porque hemos visto la parte de la psicomotricidad y ahora vamos a meternos en la parte del bote. Vamos a ver el bote desde el aspecto técnico, desde la táctica y desde la percepción. Claro, si analizamos el contenido táctico-técnico del bote y no me equivoco cuando digo táctico-técnico y no técnico-táctico, que es como normalmente se suele utilizar, ¿vale? Esto viene no por nada, sino por formación o de formación profesional, ¿vale? Donde personalmente cualquier contenido de entrenamiento no lo considero o creo que el orden de trabajo no tiene que estar orientado desde un punto de vista técnico y posteriormente táctico, sino que debe estar primero táctico y luego técnico. Cuando hablemos de técnica, táctica y estrategia, y esto ya sería una formación diferente, es muy importante conocer la diferencia entre lo que es técnica, lo que es táctica y lo que es estrategia, ¿no? Porque hay muchas veces que confundimos el término táctica con estrategia. Estos son dos conceptos completamente diferentes. Por tanto, desde mi punto de vista, desde mi propia formación o de formación profesional, prefiero llamar al contenido táctico-técnico, ¿no? Dentro de este contenido táctico-técnico, veis que ahora parece que vamos a separar la técnica de la táctica de la percepción. ¿Por qué hacemos esto ahora, no? Y por qué a lo mejor podéis decir, oye, Adrián, esto es incoherente con lo que nos acabas de transmitir. Bien, no es que exista incoherencia, es que es necesario que nosotros conozcamos cómo es el bote en baloncesto. Pero una cosa es que nosotros como entrenadores o entrenadoras nos conozcamos los contenidos y las especificaciones concretas del contenido. Y otra cosa es que lo queramos trabajar de forma aislada para después contextualizarlo con la táctica. ¿Y por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no lo pensemos desde un punto de vista táctico-técnico? Y ya desde la generación de conceptos táctico-técnicos nos permite poder trabajar o incluir esos detalles técnicos, ¿no? Esto nos indica que no atendamos a la técnica. Todo lo contrario, atendemos a la técnica, sí, pero lo hacemos de una forma contextualizada en base a un concepto o a un contexto táctico-técnico, ¿vale? Y a partir de ahí luego hay un concepto imprescindible que es la percepción. Es decir, yo puedo trabajar el bote desde la técnica o desde la táctica como cada uno considere que es lo mejor para su grupo, pero hay un concepto que tenemos que tener muy claros y que es necesario en nuestro deporte y es la percepción. La percepción espaciotemporal y cómo utilizar o cómo utiliza el jugador o la jugadora la percepción que hace del espacio y el tiempo que tiene para poder, en este caso, votar y progresar a un nuevo espacio o votar y mantenerse en el mismo sitio es fundamental. Y esto lo tenemos que ser conscientes. Siendo conscientes de esto, la propuesta que hagamos de tareas probablemente va a modificarse, va a cambiar. No va a tener nada que ver, a lo mejor que... Pues a lo mejor voy a dejar de plantear situaciones por cero. Las situaciones por cero que ya digo que yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿vale? O sea, no quiero generar debate en torno a esto. Quiero generar debate en torno a la necesidad de crear escenarios perceptivos que permitan al jugador desarrollarse en contextos asociados al objetivo del contenido táctico-técnico. Es decir, quiero generar espacios donde el bote de progresión responda a la necesidad con la que se va a encontrar el jugador o la jugadora en el campo. Cuando un jugador progresa o utiliza el bote para progresar, tiene que tener, sí o sí, un espacio al que progresar, tiene, sí o sí, que analizar cuál es el contexto que le rodea a ese espacio que quiere atacar, tiene que tener en cuenta la oposición, tiene que tener en cuenta sus compañeros, tiene que tener en cuenta la distancia respecto al aro y respecto al objetivo del deporte. El objetivo del deporte es el baloncesto, nuestro deporte, es meter canesta. Así que esto tiene que estar muy claro. Por tanto, el concepto perceptivo y el trabajo perceptivo dentro de las tareas es fundamental. Bien. Si analizamos desde el punto de vista de la técnica de lo que es el bote, ¿no? ¿Qué es el bote? Y en qué tipos de botes podrían existir o cuáles serían los principales aspectos técnicos asociados al bote. Porque esto es fundamental. Es decir, muy bien, desde el punto de vista psicomotriz ya analizo a mis jugadores, genial, ideal, ¿vale? Ahora debo analizarlos desde el punto de vista del bote para después crear o diseñar tareas que me permitan progresar desde lo que conoce hasta lo que desconoce, ¿no? Entonces, si hablamos del bote, analizaríamos, bueno, podemos analizar que el bote es uno de los fundamentos principales de nuestro deporte que le va a permitir al jugador avanzar o mantener, ¿vale? Para cumplir con una de las normas de nuestro deporte, ¿no? Que regula nuestro deporte, ¿no? El jugador para poder avanzar va a necesitar votar porque si no, pues, infringe una de las normas de nuestro deporte. Por tanto, el bote es un aspecto fundamental junto con el pase y el tiro, podríamos decir, incluso a lo mejor hasta el uno por uno, podríamos incluirlo como contenido en sí mismo, ¿no? Bien, dentro del bote, ¿qué tipos de botes podemos entrenar? Bien, podemos hablar de botes que estén más orientados hacia la progresión o hacia la conservación. Si hablamos de bote de progresión, hablamos eso, de ir de un punto a otro. Si hablamos de bote de conservación, es de intentar mantener la posesión del balón en un espacio concreto, ¿vale? en base a un contexto concreto que se ha generado, ¿vale? Entonces, es muy importante tener esto muy presente. Sé que esto en los cursos lo desarrolláis a la perfección y se insiste muchísimo en esto, ¿vale? Pero quería volver a traerlo para ayudar a esa reflexión, ¿no? Y a esa necesidad que dentro de los cursos también se identifica, ¿no? Para que tengamos muy claro que para poder diseñar una tarea tengo que conocer cuál es el objetivo del contenido, ¿no? Y bien, ¿y qué aspectos principales técnicos asociados al bote conocemos o tenemos o que en la literatura o en la bibliografía se está más estandarizado? Esto no significa que cada contexto requiera un tipo de adaptación del patrón motor y, por tanto, de un aspecto concreto del bote, que es muy probable que esto se vaya a dar, ¿no? En contextos que generéis en función del objetivo del contenido táctico-técnico, en este caso del bote, muy probablemente van a aparecer o se va o el jugador va a tener la necesidad de rescatar patrones motores asociados o relacionados con el contenido del bote para poder resolver situaciones. Es decir, no le va a valer únicamente con estos principales aspectos que detectamos desde el punto de vista técnico. Es decir, no le va a valer solo con tener una amplitud del bote y controlar la amplitud del bote de una forma espectacular, ni le va a permitir la colocación de la mano o de la muñeca en el bote para que cuando bote los dedos miren al suelo. Sí, estos son conceptos que nosotros como entrenadores debemos conocer y que nosotros como entrenadores debemos intentar generar situaciones relacionadas con un contexto que le permitan al jugador desarrollar este tipo de gestos y durante el desarrollo de la sesión tenemos que intentar ayudar al jugador a que mejore estos aspectos técnicos desde el contexto desde la situación de contexto en la tarea es decir, por ejemplo, desde la situación de uno por uno uno por uno puede ser un uno por uno para progresar a un nuevo espacio oye, pues ahí a lo mejor puedo ayudarle y decirle oye, acuérdate de la colocación de la mano como era de lo que hemos visto acuérdate que el bote tiene que ser más amplio menos más lejos más cerca el codo separado del cuerpo o juntarlo o lo que cada uno considere que dentro del bote es necesario poder o que el jugador adquiera para poder progresar y luego además la coordinación óculo manual o la bilateralidad es muy importante tenerlas en cuenta en este caso en el bote porque es necesario que controle el balón con ambas manos para que esa capacidad de respuesta en base a lo percibido y en base al tiempo del que dispone pues pueda ser lo más rápida posible lo más ágil posible ¿no? Bien, ahora que vamos a ver vamos a ver dos ejemplos de bote ¿vale? estos son algunos jugadores que un jugador concretamente que este es Lucas ¿vale? este es Lucas entonces vamos a ver a Lucas esto está guionizado por tanto no os fijéis en el guión sino fijaos en lo que hace con el bote ¿vale? es decir en cómo utiliza el bote en si técnicamente sería un buen bote o un mal bote ¿vale? y si habría algún detalle que vosotros consideráis que tiene que mejorar ¿vale? ya os digo he intentado aislar la situación no significa que se vaya a trabajar de forma aislada es simplemente para analizar y reflexionar un poco sobre sobre ese aspecto técnico del bote si esos aspectos claves que hablábamos en la diapositiva anterior tienen sentido y coherencia o es posible que aparezcan otros ¿no? entonces vamos a ver el primer vídeo y después hablamos y reflexionamos ¿vale? los dos vídeos concretamente ¿vale? ese es uno y vamos con el siguiente ¿vale? este está en dos ejes ¿vale? para que se pudiese ver bien fijaos en él en lo que vosotros podríais decirle o no a este jugador ¿vale? fijaos en la mano la muñeca los dedos si los abre si no los abre etcétera ¿vale? entonces lo vuelvo a poner simplemente para para que podáis refrescar un poco la idea pero recordad que estamos viéndolo desde el punto de vista técnico ¿vale? ¿vale? analizar todos los puntos que hemos estado viendo recordad ¿no? pues a nivel de psicomotricidad a nivel de perdón que lo he vuelto a poner pero bueno a nivel de analizar a nivel de psicomotricidad a nivel de habilidades que hemos dicho anteriormente y esto es un aislado completamente no he querido hacerlo a cámara lenta para para que podamos identificar porque lo hace varias veces y hace varias veces lo mismo y es porque en este caso este jugador ya tiene un patrón motor muy asimilado muy 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 claro ¿no? en respecto respecto al bote los contenidos una vez conozco el contenido y una vez conozco el gesto necesito contextualizarlo necesito meterlo en un contexto en una situación ¿vale? y entonces aquí es donde entramos en pues bueno en las reflexiones que que tanto Luismi como Carlos pues nos han trasladado desde mi punto de vista muy bien orientadas ¿no? cuáles son los elementos o factores que influyerán en el bote es decir para qué voy a votar dónde voy a votar en qué voy a votar ¿no? y aquí es donde nosotros como entrenadores debemos analizar en base al contenido en qué situaciones se puede dar ese bote de progresión recordad que ahora mismo estamos analizando el bote de progresión desde un punto de vista táctico si yo hablo de del bote de progresión yo tengo que saber que hay un concepto clave que es el avance y el retroceso con bote para progresar a un nuevo espacio ¿no? porque yo puedo progresar en un espacio que sea hacia adelante o que esté hacia atrás o cambiar de repente me voy a uno de adelante y luego me voy a uno de atrás ¿no? ¿dónde se da también el bote de progresión? en situaciones de uno por uno ¿dónde se da también? en las paradas, salidas y arrancadas con bote esto es un concepto que se asocia al bote de progresión es decir en paradas en salidas en arrancadas con bote para progresar es necesario que entendamos también ese contexto ¿no? en cambios de dirección con una una u otra mano con bote en situaciones de contraataque con bote en acciones colectivas que se puedan dar oye pues vamos a progresar para poder llegar a un nuevo espacio para que generar pues no sé una situación aislada que nos permita jugar otro uno por uno al final aquí son solo ejemplos probablemente y estoy segurísimo que a muchos de vosotros por vuestra propia experiencia encontráis o detectáis muchos más elementos o factores que pueden influir dentro del contenido dentro del bote de progresión ¿no? desde un punto de vista táctico pues situaciones que en las que se puede trabajar ¿no? entonces una vez he analizado una vez conozco desde un punto de vista técnico lo conozco yo como entrenador no significa que tenga que generar contextos aislados de bote para que mis jugadores sean súper mega votadores o sea muy bien genial magnífico o sea no 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 valoro si está bien o está mal ¿vale? lo que sí que os invito a reflexionar es si eso tiene un contexto y una transferencia directa al juego o no a partir de ahí analicemos si no sólo queremos de este aspecto técnico que debemos conocer como entrenadores debemos analizar también desde el punto de vista táctico en cómo influye ese bote de conservación perdón de progresión y en qué situaciones se suele dar si somos capaces de identificar situaciones en las que se da ese bote de progresión seremos capaces de generar contextos de práctica de unos niveles de transferencia mayores que a lo mejor trabajándolo de forma aislada ¿vale? y esto no lo dice Adrián esto lo dice la literatura la ciencia diferentes autores que si alguno tiene interés os puedo compartir muchísima bibliografía en torno en torno a esto ¿vale? además existe otro componente y esto se ha estudiado en una investigación que salió el año pasado a nivel de creatividad es en el contexto del fútbol pero es transferible yo creo al baloncesto donde en este en este estudio de fútbol analizaban la creatividad y cómo la creatividad iba disminuyendo en función de el tipo de metodología que se utilizaba dentro de ese entrenamiento y en función a los contextos que se generaban de práctica asociados a contenidos ¿no? y se detectaba que los niños hasta aproximadamente los 12 13 de 14 años de 14 años de edad el margen de creatividad está en torno al 60% es decir la creatividad que va a adquirir un jugador en su carrera profesional se va a adquirir en las primeras fases o se adquiere en las primeras fases y esto está asociado al tipo de metodología que se está que se utiliza a partir de entonces decae 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 los niveles de creatividad por el tipo de metodología y contextos de práctica que se generan y además no es casualidad que en los 6 primeros 6, 7, 8 primeros años de edad los niveles de creatividad aumentan en torno al 80 85% estoy hablando de situaciones de fútbol pero que no sé por qué me da la nariz que tendría una transferencia directa también a otros deportes donde el 80 85% de creatividad por qué suele ser si analizamos las tareas que se desarrollan en este tipo de edades y analizamos las que se suelen dar posteriormente tenemos un punto de análisis y de reflexión interesante donde como entrenadores deberíamos plantearnos lo mínimamente plantearnos luego ya veremos después de la pericia del tiempo y del expertise de cada uno pues ya podremos ir modulando pero es necesario que conozcamos esos contextos de práctica para poder generar y alargar ese periodo de creatividad del jugador y esto nos lo va a permitir generar contextos donde a nivel táctico analicemos y relacionemos con el objetivo del contenido ya no solo desde un punto de vista técnico táctico sino ahora también del componente perceptivo que hemos dicho que el componente perceptivo tiene una necesaria transferencia dentro del planteamiento de las tareas y es que desde el punto de vista perceptivo tanto de espacio como de tiempo yo aquí os he puesto pues bueno estos conceptos de el concepto de percepción decisión ejecución como principio de entrenamiento que debe estar incluido dentro de todas las tareas de entrenamiento que desarrollemos más allá de esto incluso añadiría otro más que es innovación y creación dentro del diseño de las tareas pero esto ya es cosecha de Adrián de mi propia experiencia no es de literatura o que esté secuenciado como tal el concepto de decisión basado en la percepción y en la ejecución pues es un poco el dogma que solemos seguir desde el punto de vista del entrenamiento o de la metodología de cómo aplicar el diseño de tareas bien pues este componente perceptivo de decisión y de ejecución es fundamental también que esté incluido dentro de esa construcción de tarea a partir del contenido táctico técnico si yo quiero trabajar el bote de progresión necesitaré tener en cuenta cuáles son los aspectos perceptivos asociados a la situación de juego que quiero plantear si yo quiero trabajar por ejemplo desde un punto de vista técnico no que me abra los dedos sobre el balón ¿vale? puedo trabajar o bien con diferentes materiales para que se vaya acostumbrando a abrir las manos en diferentes escenarios pero partiendo de una situación que por ejemplo de progresar del punto al punto b donde tiene que pasar por medio de no lo sé de tres oponentes les tiene que pasar por la derecha por la izquierda o tiene que progresar a derechas o a izquierdas en función de la ubicación del defensor por ejemplo ¿no? si este es el componente táctico que hemos planteado y lo planteamos a partir de la situación del uno por uno del uno por uno contra dos o uno contra tres ¿vale? cuando hablo de uno contra dos uno contra tres en este tipo de escenarios no hablo de que hay tres defensores para un solo jugador sino hablamos del concepto de oposición no de no de no del concepto de de un defensor con un atacante o dos defensores con un atacante única y exclusivamente sino el concepto de oponente ¿vale? de oposición de una persona que impide que pueda realizar yo mi acción esto sería oposición ¿vale? entonces dentro de ese concepto de oposición dentro de esa tarea propuesta es necesario que analizamos los aspectos perceptivos decisionales y de ejecución ¿qué va a necesitar analizar mi jugador? mi jugador va a necesitar analizar qué espacio tiene cuánto tiene cuánto qué espacio hay desde el punto A al punto B qué tiempo dispone cuánto tiempo dispone para llegar del punto A al punto B existe alguna regla que hayamos incorporado es decir tienes que ir del punto A al punto B en menos de tres segundos qué cuáles las características de la oposición que tengo es alto es bajo es grande es pequeño es más hábil menos hábil más ágil menos ágil entonces todo este tipo de variables el jugador también las va a necesitar percibir para poder dar la mejor respuesta posible ¿no? entonces todos estos parámetros tenemos que intentar tenerlos muy claros para poder generar contextos de práctica que me ayuden y ahora me diréis Adrián es que esto es muy difícil porque esto requiere muchísimo tiempo porque claro es que analizar todas estas variables o pensar en todo esto es muy difícil y os digo es difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo eso es como todo y hay una reflexión que he tenido la suerte que bueno más de una vez me la ha comentado un entrenador de bastante nivel que me dijo Adrián ¿por qué entrenamos como hace 40 años y no progresamos hacia donde queremos progresar? es decir ¿por qué evoluciona todo el juego y sin embargo entrenamos como hace 40 años? y claro esto a mí en su momento me hizo reflexionar dije ostras es que el juego está evolucionando es un juego cada vez más rápido cada vez más táctico cada vez donde la percepción los tiempos los espacios los físicos van cambiando cada vez son más cortos son más las fases perceptivas y de espacio temporales son cada vez son más pequeñas hay físicos más grandes por tanto se ocupa más espacio por tanto las transiciones son de juego todavía son mucho más rápidas y ya no hablemos si estamos en categorías como por ejemplo el mini donde las transiciones son prácticamente 40 48 minutos en función de la comunidad y de los cuartos que se juegue pero es muy importante tener esto en cuenta entonces ¿por qué entrenamos como hace 40 años si el juego me está llevando hacia otra cosa? entonces porque después queremos jugar con el juego de hoy en día como la evolución del baloncesto pero entrenamos como hace 40 años entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto ¿me va a costar si me quiero poner ahora para empezar con esto? por supuesto sí claro que te va a costar claro que te va a costar no es que yo no estoy acostumbrado es que yo entreno como a mí me entrenaban muy bien pues cuenta cuántos años hace que tú que a ti te entrenaban si hace más de 16 20 30 40 años pues quizá a lo mejor hay que cambiar alguna cosa ¿vale? entonces dentro de estas fases perceptivas cuando yo tengo muy claro el contenido técnico que quiero trabajar cómo lo voy a integrar y en qué situación de contexto táctico lo voy a integrar y cuáles son esos aspectos perceptivos de decisión y de ejecución que va a necesitar el jugador necesito crear unas normas necesito crear unas normas necesito generar una serie de situaciones ¿no? que me permitan poder progresar cuáles son las variables que influyen y cómo planteo la tarea porque claro Adrián muy bien me estás hablando de filosofía me estás hablando de metodología me estás hablando de cosas que se pueden escapar dentro del contexto pero cuáles son las variables que influyen entonces y cómo planteo mi tarea bien pues desde mi posición yo te planteo primero que analices el contexto del jugador y del grupo desde un punto de vista deportivo fisiológico social y biológico desde estos cuatro puntos desde el punto de vista de psicomotricidad son necesarios esto necesitas conocerlo si yo de repente me enfrento a un jugador o a una jugadora que su experiencia en baloncesto no es muy grande pues probablemente los patrones motores asociados a cualquier contenido pues no van a estar muy bien desarrollados o no van a tener un desarrollo muy amplio por tanto ya sé que voy a tener que irme a situaciones o táctico-técnicas mucho más simples para poder ayudar a mi jugador o jugadora si no lo hago así me estoy me estoy equivocando estoy equivocando porque no estoy ofreciendo al jugador lo que necesita lo mismo desde un punto de vista fisiológico psicológico o social por tanto ¿cuáles son las variables que influyen en el baloncesto en respecto al contenido táctico-técnico del bote? pues en primer lugar tengo que analizar esas necesidades de los jugadores en qué etapa formativa qué tipo de habilidades básicas y específicas tienen cuáles son las variables de juego que influyen en el contenido táctico-técnico y cuáles son esos detalles perceptivos y decisiones del bote este es un poco el resumen de todo lo que os he contado de toda la chapa que os he pegado antes pues bueno esto es un poco el resumen tengo que analizar cuáles son las variables en base a estos tres aspectos ¿no? las necesidades de los jugadores las variables del juego y los detalles perceptivos relacionados con el bote y con el objetivo del bote ¿no? y ahora ¿cuál sería un ejemplo de planificación o cómo me puedo planificar o estructurar todo este contenido del bote de progresión en las diferentes áreas que hemos ido viendo desde el punto de vista psicomotriz y progresarlo hasta el contenido concreto del bote? pues bueno en este caso ¿vale? yo os he hecho un pequeño resumen una pequeña infografía ¿vale? que esta pequeña infografía es de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española de Baloncesto es decir yo no descubro nada del otro mundo lo que he hecho ha sido pues unificar concretar y de alguna forma también pues darle el toque para que tenga un sentido ¿no? si vemos desde el punto de vista de para poder diseñar esa tarea todo lo que tengo que tener en cuenta pues como veréis por un lado tengo que tener desde el punto de vista de la psicomotricidad pues aquellos aspectos relacionados con la fase formativa en la que se encuentra el jugador la edad qué habilidades tiene adquiridas cuáles no cómo los puede ir consiguiendo a nivel de contenido desarrollo del bote y del objetivo pues tendré que tener en cuenta cuál es la situación táctico-técnica y desde ese punto pues analizar la técnica y la táctica lo que necesita el jugador conocer desde el punto de vista técnico para poder trabajarlo y cómo se contextualiza dentro de la táctica para poder diseñar la tarea y luego algunas consideraciones metodológicas que esto me parece fundamental pues bien sea relacionado con cómo estructurar la tarea cómo se organiza la tarea qué es lo que vamos a evaluar cómo voy a progresar y cuál va a ser el tipo de evaluación porque al final muchas veces caemos en la situación o a mí me ha pasado y disculpad si a vosotros no nos ha ocurrido de lo cual me alegraré es que planteamos tareas pero no analizamos qué está pasando en la tarea no de repente decimos venga pues voy voy a empezar con esta tarea porque me parece que es bonita bueno porque es que o se la he visto a Luismi y Luismi es que le sale una tarea que alucinas con su grupo voy a hacerla yo con el mío bueno pues quizá a lo mejor no es lo mejor o quizá a lo mejor no sale perfecto pero es necesario que conozcamos qué es lo que queremos evaluar y cómo lo vamos a evaluar para conocer si realmente ha pasado o no esto lo he hecho yo a mí me ha pasado hace 16 años de repente yo copiaba ejercicios de gente que no digo que copiar esté mal o sea copiar está bien siempre y cuando tenga un contexto y una situación y tengamos la capacidad no de copiarla exactamente sino de adaptarla yo puedo copiar la idea y adaptarla esto me parece básico fundamental o sea no nos hacemos enseñados vale pero sí que creo que debe ser una fase de reflexión también nuestra para poder llegar a conclusiones bien pues dentro de esa planificación es decir cómo me lo puedo plantear Adrián es decir muy bien me estás diciendo muchas cosas pero necesito saber cómo me lo puedo plantear pues bueno yo os diría que empecéis desde lo que puede conocer el jugador vale poco a poco que vayáis incluyendo conceptos más complejos sobre todo más que conceptos situaciones táctico-técnicas asociadas al contenido y al objetivo del contenido cada vez más complejas que progreséis de más fácil a más difícil y esta este concepto de progresar de fácil a difícil a mí siempre me suele escamar un poco porque todo el mundo dice no progresa de fácil a difícil sí sí muy bien vale pero qué es lo fácil y qué es lo difícil o sea para quién es fácil y para quién es difícil porque yo puedo tener un grupo muy diferente y que para uno sea fácil y para otros difícil pues cómo se progresa de fácil a difícil pues bueno yo creo que la clave en esta progresión no es tanto en si es fácil o difícil o lo que me parece a mí fácil o difícil sino la capacidad de poder generar contextos diferentes donde existan retos para los que les parece fácil y retos para los que los parece difícil y que sean alcanzables por supuesto a partir de ahí programar las sesiones de entrenamiento para progresar y diseñar tareas que respondan a esa secuenciación es decir si yo me planifico tareas y sesiones pero no atiendo a la secuenciación pues probablemente es decir cómo lo voy a estructurar cómo lo voy a ir progresando y con qué otros contenidos lo voy a ir asociando pues probablemente el proceso de enseñanza aprendizaje esté descontextualizado y perdamos un poco de esencia ¿no? aquí tenéis algún ejemplo ¿vale? yo os he puesto un ejemplo he desarrollado un ejemplo que quien se lo quiera quedar pues genial y quien no y quien se quiera quedar solo con la parte negra para poder planteárselo pues magnífico ¿vale? pero bueno aquí yo os he puesto pues algunos ejemplos de cómo se puede progresar de cómo se puede programar de incluir cada vez conceptos más complejos y para diseñar y definir esos conceptos complejos tendrán que venir del análisis de la psicomotricidad no del contenido y esto es importante cuando hablamos de contenidos más complejos hablamos de dificultad en el patrón de movimiento y en cómo se relacionan patrones de movimiento para que se pueda dar el bote de progresión y en la progresión de facilidad y difícil hablamos de los contextos tácticos que me van a permitir o que van a permitir al jugador o a la jugadora a generar una progresión es decir es diferente contenidos complejos y progresión es muy diferente y esto lo tenemos que tener en cuenta de a qué responde qué un contenido complejo un concepto complejo viene de la unión o de la o de la simbiosis entre diferentes patrones motores ¿vale? esto es esto es fundamental abro el turno de de preguntas cuando Víctor considere y aquí tenéis pues alguna de la bibliografía que que he utilizado pues para para el desarrollo de esta de esta ponencia ¿vale? así que nada espero que os haya gustado agradecer de nuevo a la federación la oportunidad de poder compartir compartir este espacio de tiempo con todos vosotros espero que os haya sido de de utilidad y que cualquier cosa pues que que estoy abierto que me podéis escribir cuando queráis tenéis mi correo vamos en cualquier momento así que nada muchísimas gracias si Víctor lo dejo todo en tus manos cualquier pregunta que si si lo consideras o o cierre también si lo consideras vale cualquier duda que tengáis levantad la mano porfa y vamos solventando o lo escribís en el chat mejor mejor levantar la mano he traído papel igual y todo por si había alguna pregunta alguien que hacía dos preguntas o tres preguntas digo por si acaso para que no se me para que no se me escapen vale tenemos a Mark que ha levantado la mano ¿vale? habla Mark cuando quieras Mark hola buenas noches solo por solo solo por 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 curiosidad entonces en el grupo hay hay 10 niños 10 personas cada de de este niño tiene su aspecto matriz cuando tenemos entrenamiento de hace 40 años tenemos tres juegos más más o menos adoptados para todos los jugadores en general pero como yo una persona normal y creyente puedo de alguna forma investigar algo nueva para personas cada uno tiene de su personalidad mil mil disculpas por 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 mi idioma pero no lo sé si ha captado mi pregunta entonces cada niño cada niño tiene sus matrices por ejemplo una persona vota bien con mano derecha otra persona bien vota con mano izquierda otra persona no sabe votar que hago cómo puedo adaptar una tarea si hay guías motrices completamente diferentes genial marc muchísimas gracias por la pregunta si no sé si prefieres que lo diga en castellano responde en castellano o en inglés no yo prefiero en castellano entender entiendo no puedo explicar tan bien pero entiendo bien no no pero está muy bien está muy bien genial pues a ver muchísimas gracias por tu pregunta marc porque suele ser una casuística muy generalizada en todos los entrenadores no bien si hablamos del contexto de la psicomotricidad de las diferentes niveles de dificultad dentro de un grupo es muy importante bueno o para mí hay dos cosas importantes primero conocer qué es lo que entendemos por lo más fácil del bote a lo mejor puede ser voto de punto A al punto B y esto puede ser lo más fácil ¿vale? y segundo establecer diferentes retos en la tarea diferentes situaciones en la tarea que le permitan a los que tienen un mayor dominio del balón conseguir el objetivo y a los que no que también puedan conseguir un objetivo relacionado con el con el bote al final esto es complejo establecer esto dentro de la tarea es complejo pero enriquece mucho la 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 sesión y el proceso de enseñanza aprendizaje al final tener la capacidad de generar diferentes contextos dentro de una misma tarea con diferentes retos a conseguir esto siempre va a ayudar mucho va a facilitar que el aprendizaje llegue a un punto que se pueda unificar como ser lo más estándar posible pero principalmente generando retos dentro de la propia tarea intratarea en base al mismo contenido gracias vale tenemos a jose manuel también que tiene la mano levantada adelante jose manuel jose manuel hola hola buenas noches ya me escuchas si 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 nada hola encantado adrián muy muy grata la sesión nada yo quería comentar una reflexión y estamos enseñando a las bueno en mi caso a las niñas al bote pero concretamente bueno personalmente estoy viendo que la normativa del bote está cambiando continuamente ya está pasando el acompañamiento del balón yo no sé decirle a una niña porque me dice no no si esto se puede hacer digo vamos a ver pegas dos pasos ya acompañando el balón luego los los árbitros el arbitraje pues es muy muy que deja mucho el este este tema entonces yo hace mucho tiempo que jugaba baloncesto pero pero ya no lo he visto tanto incluso ahora pones la televisión y estás viendo que verdaderos pases que pegan cuatro hasta cuatro cuatro pasos solamente con un movimiento entonces quería hacer esa pequeña reflexión y no sé si entra a un debate pero pero sí comentarlo ¿cómo cómo puedes enseñar a un niño cuando la normativa está cambiando y no la tienes muy muy difícil muchísimas gracias por la por la pregunta la verdad que es muy interesante y es un aspecto clave que nosotros como entrenadores no nos queda otra que adaptarnos a cómo está viniendo el deporte o sea si el deporte está transformándose y el y el nivel de arbitraje está cambiando está variando o existe una permisividad que permite un mayor espectáculo dentro del juego y al final también nosotros somos parte de ese juego tenemos que jugar con esas con esas situaciones si tenemos capacidad de poder jugar con esas situaciones pues tendremos capacidad de poder adaptar nuestras tareas al final oye que quien nos dice que no puedo empezar a jugar un juego donde puedas dar cuatro pasos y luego botas y de repente pues te vas a no pues ahora eran cuatro ahora son dos ahora es uno ahora no puedes votar ahora vuelves a poder votar entonces al final yo entiendo que a lo mejor puede generar esto de bueno sí claro pero en tu contexto a lo mejor es muy fácil que digas esto porque no tienes niños que acaban de empezar o que no tienen ni idea de votar bien pues te podría decir sí José Manuel es verdad pero es que tengo la suerte y digo la suerte de estar entrenando en categoría Alevín y tengo suerte de poder entrenar con gente que acaba de empezar y digo suerte porque para mí es un reto personal y ahí en ese reto personal creo que nosotros como entrenadores debemos tener la capacidad de poder ir adaptándonos a cómo se va transformando el juego esto que comentas a ti a mí me pasó este fin de semana que dije cómo es posible que estemos o sea que estoy viendo cómo están amasando el balón que es que esto que están amasando el balón o sea que esto serían dobles hace dos años eran dobles que está amasando está cómo podemos no vamos a oye pues si pasa en el entrenamiento pues no voy a machacarlo si pasa que pase sabes que sea el propio juego el que me vaya indicando y me vaya diciendo también un poco hasta dónde tengo que apretar o hasta dónde tengo que definir o hasta dónde tengo que cortar oye vamos a ver oye porque si de repente me están permitiendo jugar así o hacerlo oye es bueno o es malo lo que tengo que asegurarme es que el jugador conozca lo que está haciendo que sepa lo que está haciendo que asimile lo que está haciendo que dentro del bote dentro de los aspectos importantes del bote amasar el balón incumple una regla que lo hace en el partido y no pasa nada que lo hace en el entrenamiento bueno pues vamos a a intentar jugar con esa flexibilidad de qué cosas sí qué cosas no y de manera que podamos ir regulando al final el juego nos va a permitir regular y nosotros tenemos que tener la capacidad de regularnos también en esos niveles de exigencia a nivel técnico y a nivel táctico también yo creo José Manuel o sea es mi es mi percepción desde desde lo que a mí me ha pasado que es que justo me ha pasado esto y me ha pasado justo este fin de semana que jugamos este fin de semana que había un jugador del otro equipo que amasaba el balón de una forma digo pero como es posible y no trampitaba ni una vez digo bueno pues no digo que esté bien ni mal pero bueno es una situación que ocurre y tenemos que saber explicarla vale tenemos también a Juan José Mañas que tiene la mano levantada cuando quieras hola buenas tardes nada era comentarte bueno a colación de la pregunta primera que ha hecho Mark y que lo has contestado sobre que para un equipo de 10 niños por ejemplo harías un ejercicio y bueno dentro del mismo ejercicio buscarías que fuera una progresión positiva tanto para gente que tenga mejor bote como gente que tuviera peor bote pero si tuvieras una situación de no sé un jugador dos jugadores que hubiese bastante diferencia con el resto bueno yo lo digo porque en mi cabeza está hacerlo así también plantear bueno hago un ejercicio o dos o tres colectivos pero luego planteo una tarea distinta para el resto del grupo y a esos dos jugadores los cogerías aparte y los trabajarías específicamente para intentar llevarlos progresivamente al nivel del resto gracias Juan José por la pregunta porque son contextos que nos ocurren en el día a día entonces a mi me encanta poder hablar y debatir de esto la respuesta para mí es clara no creo que esto genera unas situaciones dentro del grupo que gestionarlo es mucho más complejo que integrarlo o que introducir normas o situaciones dentro de las tareas que puedan ayudarles a a destacar por otro lado entonces creo que creo que de verdad por supuesto creo también que el proceso de enseñanza aprendizaje es más largo que requiere de más tiempo que requiere de una situación pues mucho más pues a lo mejor más analizada o de tareas mucho más complejas pero para que os hagáis una idea yo trabajo únicamente un solo contenido un solo contenido durante toda la sesión de entrenamiento y a lo mejor ese mismo contenido lo trabajo dos semanas seguidas solo una cosa no estoy no estoy trabajando siete cosas cada vez trabajo una una y con eso hemos sido campeones de Madrid del año pasado en Alevín de primer año que aquí hay primer año y segundo año fuimos campeones de Madrid y probablemente este año pues no quiero mentar nada pero tenemos la suerte de de que solo con un concepto que estamos trabajando una o dos semanas estamos pudiendo progresar y progresan todos los jugadores unos antes otros después lo que progresa son los retos que yo pongo las situaciones tácticas que yo analizo y que y que nosotros les ponemos que el cuerpo técnico les ponemos oye es que pues a lo mejor algunas que son muy fáciles y consiguen puntos fáciles oye pues en mi caso nosotros tenemos un jugador no voy a decir su nombre me lo voy a inventar ¿vale? que se llama Pedro y le decimos oye Pedro tú ahora en esta tarea en este contexto si todos tenemos que conseguir 10 puntos tú vas a conseguir 20 o sea y no lo hacemos solo con Pedro lo hacemos con Pedro y con Juan y con Lucas aposta aunque sepamos que Juan y Lucas no son tan buenos como Pedro ¿vale? es decir lo que hacemos es generar contextos y retos dentro de las tareas que supongan reto para todos no sé si me explico al final nosotros no vamos tanto en la línea de tanto la necesidad de que sea un super mega bote y que todos boten excepcionalmente porque es que esto no va a pasar esto no se da en el juego esto es mentira esto es mentira es decir yo tengo que enseñar a los jugadores a que sepan utilizar el bote en contextos de juego luego habrá algunos que tengan una mayor habilidad otra menor más o menos habilidad porque en su cerebro tienen una estructura de patrones motores en su es que claro esto habría que profundizar un poco con cómo aprende el cerebro ¿no? el cerebro aprende por estímulos A más B más C más D más E más todas las relaciones entre ellos entonces conforme se generan los puentes de hidrógeno entre A, B, C, D a mayor número de enlaces de hidrógeno entre conceptos entre neuronas concretamente el patrón motor está más asimilado por tanto romper un patrón motor ya asimilado es muy difícil por eso a la gente de cadete no es que ahora cambiarle el tiro a un cadete es mucho más complicado no es que sea complicado es que tengo que buscar una situación diferente de aprendizaje en el cerebro para que refuerce las situaciones los puentes de hidrógeno entre dos neuronas diferentes A y B entonces basándonos en esto en este principio en esta idea de cómo aprende nuestro cerebro y cómo relaciona nuestro cerebro nuestras neuronas y establece patrones motores es fundamental que nosotros cuando planteemos tareas planteemos tareas para generar nuevos patrones motores nuevas conexiones nuevos puentes de hidrógenos entre conceptos A y B entre neurona A y B para que ese patrón o ese tipo de respuesta se dé más veces que la que ya tienen aprendida entonces separarlos por si los separo no voy a conseguir nada no voy a conseguir que estén al nivel del grupo voy a conseguir que exista una diferencia mayor entre el grupo probablemente desarrollen habilidades más habilidades que les permitirán poder estar más camuflados dentro del grupo pero no contextualizados pero por el tipo de aprendizaje por cómo aprende nuestro cerebro no por otra cosa no porque creo que esté mal o sea es por cómo aprende nuestro cerebro nuestro cerebro aprende de una manera y nosotros como entrenados tenemos que saber cómo aprende para poder generar contextos y perdonad que me he alargado demasiado vale no queda claro gracias gracias a ti ¿alguien tiene alguna pregunta más que hacer a Adrián? vale pues si no tiene nadie ninguna duda pues muchas gracias Adrián por haber compartido este tiempo con nosotros y por habernos dado esta charla y gracias a todos los asistentes que habéis venido que os habéis conectado por último recordaos que mañana se publicarán las siguientes formaciones que haremos durante los próximos dos meses vale y las tendréis disponibles a través de la página web de la federación si quieres comentar algo Adrián es tu momento nada pues lo he dicho que de nuevo que muchísimas gracias a todos por estar al final pues bueno un día como hoy aquí escuchando a una persona hablar sobre psicomotricidad y relación con el bote y bueno de diferentes planteamientos que espero que os haya gustado que que por lo menos a alguien le haya generado alguna inquietud que al final se trata de esto y que os animaría a continuar y a participar de este tipo de formaciones más allá de las horas que podáis necesitar al final siempre escuchar a unos u otros siempre nos va a ayudar a conocer diferentes puntos de vista y ya no solo puntos de vista sino a lo mejor a reflexionar y al final esto va de eso esto va de aprender a reflexionar para poder generar y contextos que ayuden a los jugadores y a las jugadoras a ser cada día mejores nuestra función es de guía nosotros no tenemos otra cosa nosotros somos guías del aprendizaje no tenemos otra cosa el jugador o jugadora será la que aprenda la que vaya asimilando y ahí tenemos una responsabilidad muy muy alta muy muy alta entonces os animaría a que participéis tengáis o no horas podáis o no podáis al final la formación nunca está de más así que nada muchas gracias Víctor por todo y gracias a la federación gracias Víctor y gracias Víctor